Amigos que tal como están? Yo soy Víctor y esto es Big Hates The World y en esta ocasión les traigo el review y el unboxing de una guitarra económica comprada a través de Mercado Libre, vamos a hablar de ella, vamos a ver que es lo que trae y al final solamente mi punto de vista respecto a este instrumento y su mini amplificador que incluye en el paquete, entonces adelante con el video. Pues de entrada una vez que te llega recibes una caja sin logotipos y sin marcas, ni siquiera del proveedor que la fabrica. Dentro de la caja viene protegida muy ligeramente solo con unos cartoncillos que ayuda a que no se golpee la guitarra o el amplificador. En esta cajita trae el amplificador, ya lo veremos más adelante. Y la guitarra viene envuelta en esta bolsa junto con su funda. Bastante sencilla por cierto. Al frente de la funda en su bolsa vienen dos paquetes, en uno de ellos trae el talí y en el segundo incluye cable de línea de aproximadamente metro y medio, dos plumillas, en este caso me tocó una negra y una blanca. Trae una palanca de vibrato y sus dos llaves Allen para ajustar tu guitarra. Ahora sacamos la guitarra y viene así. Pues de entrada tiene una vista muy chula. ¿Cómo ven ustedes? Pues de aquí vemos sus pastillas, sus controladores de volumen y de tono. Trae su palanca, selectora de pastilla. Y puedo atar este compartimento para acceder al sistema de tu guitarra. Trae tatuado el nombre de Sara Chopin y es todo. La verdad es que se ve súper bien. ¿Cómo ven ustedes? Ok, pues es así como viene esta guitarra dentro de su estuche. Ahora vamos a revisarla un poquito más a fondo. Solamente lo que es vista en cuanto a la guitarra, posteriormente el amplificador. Y pues al final ya veremos sobre el sonido para ver si vale la pena invertir $3,000, $3,500 pesos dependiendo en donde la compren. O de plano guardar un poquito más y pues comprar algo mejor. Entonces empecemos con la guitarra. Ahorita que la sacamos ustedes vieron. Pues la verdad es que se ve muy bonita. No trae lógicamente una marca conocida, dice Sala Chopin. Pero el acabado se ve muy bonito. La pintura se ve bien. No trae rayones, no trae nada que pueda quejar sobre eso. Trae lógicamente sus pastillas. Trae su selector de volumen, sus tonos y su selector de pastillas. Entonces, pues las cuerdas no creo que sean tan buenas. Trastea un poco, seguramente habría que hacer algunos ajustes. Pero pues así a primera vista no se ve nada mal, se ve muy bonita. Pues vamos a quedarnos con esta parte hasta aquí. Ahora vamos a revisar rápidamente el amplificador. En cuanto al amplificador, lo que les puedo decir rápidamente es que es un equipo que mide 27 centímetros de alto por 29 de ancho y tan solo 10 centímetros de grosor o de profundidad. Se logra ver un poco la bocina de aquí y estamos hablando de una bocina de 6 pulgadas. Al frente vemos que tiene aquí una entrada de mini jack. Para que puedas conectar tu reproductor de MP3, trae lo que es la entrada de jack para la línea para que conectes tu guitarra aquí. Trae un botón de grind, la ganancia, el bajo, el agudo, el volumen y trae otra entrada o una salida para audífonos. Este es el interruptor de encendido y de apagado. No trae nada más. Entonces, a grandes rasgos es lo que viene con este equipo. La guitarra que ya vimos que se ve bonita, que se ve bien, que se ve agradable a la vista. Entonces, trae el pequeño monitor y vamos a ver cómo suena. Les voy a poner el micrófono de cerca en caso de que haga ruido. Primero solo y después con la guitarra a ver qué tal suena. Ok. 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 Como se acaban de dar cuenta, pues el equipo, la bocina, el amplificador sí mete ruido. Hay una señal ahí que no se le quita con nada. Cambiamos la pastilla, mete más ruido, dependiendo en qué pastilla esté. Lógicamente entre más aguda, pues aquí mete más ruido. Pero veo aquí una pequeña falla. ¿Qué pasa si quiero bajar el volumen aquí un poco? Suena más. Y ya. Ahí ya no tiene nada de volumen, ya no hay ruido. Pero lo empiezo a subir. Vieron, mete mucho ruido la guitarra. Ahí ya no. Ahora sí. Bueno, pues este ruido es persistente y no se le quita con ninguna modificación que haga en uso de las pastillas. O en la tonalidad. Es un ruido permanente. Y se incrementa dependiendo del volumen que le ponga en la guitarra. Pero comprobé otra cosa. Les voy a mostrar. Pues miren, haciendo algunos pequeños cambios, algunas pruebas. Pues tengo esta pequeña bocina preamplificada de esas económicas que venden en... Pues en los centros de autoservicios donde vas a hacer tu súper. A ver, conecté aquí la guitarra y no mete tanto ruido. De hecho suelto la guitarra a las cuerdas y no suena tanto. Miren. Voy a poner el micrófono de cerca, igual como estaba la otra, para que ustedes comprueben esto. Hay una señal muy bajita, pero no mete tanto ruido como el amplificador. Es menos ruido que mete. Así sencillito, sin distro, sin nada. Y vean cómo suena. Pues no suena tan mal. Seguramente si ustedes la conectan a otro amplificador mejor, que tenga eliminador de ruido, pues va a sonar muy bien la guitarra. Me parece que tiene un sonido muy agradable, muy bonito. Se pone la pastilla y se pone el amplificador. Este no me da mucho margen de sonido de audio, no tiene muy buena calidad. Pero pues suena mejor, ya no mete tanto el ruido. Ok amigos, pues vamos a terminar este video solamente con mis últimas impresiones y pues ya ustedes decidirán si la compran o no. Es una guitarra que sí es bonita. Se toca padre, tiene buen sonido. El amplificador es lo que demerita aquí, pero pues es un amplificador económico. Entonces solamente es para ensayo. Para eso lo venden como un kit de iniciación. Porque no es una guitarra profesional, pero sí suena bonito. Trae sus llaves para que ustedes puedan asegurar a los candados y no se le esté desafinando seguido. Porque ahorita de principio pues sí, tiende a desafinar rápidamente. Entonces bueno, pues trae todo esto, ya las pastillas, lo que comentamos. Y el sonido pues es agradable, es bonito. Entonces si están empezando o si necesitan cambiar una guitarra que pues sea de emergencia, pues se les rompió o se les descompuso la suya. Pues sí, vale la pena hacer el gasto. Recuerden, solamente para empezar, si no tienen el dinero para comprar una guitarra profesional, pues esta es una muy buena opción. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado. Hasta aquí, nos vemos pronto en otro video de algún otro artículo diferente o de algún viaje, esperemos que pronto. Nos vemos amigos, cuídense mucho, suscríbanse a mi canal. Hasta luego.